Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca bloquearon el Boulevard Eduardo Vasconcelos para exigir al Gobierno del Estado y autoridades educativas que cumplan con sus demandas. En entrevista con la secretaria de la Mesa del Comité de Huelga de la Estehuapjo, Marta García García, detalló que dicho bloqueo es debido a que el Gobierno no le ha dado una solución a sus demandas, como lo son el aumento del aguinaldo, contratación del personal, cursos de capacitación y terrenos para el personal educativo. Si se llevó la mesa de negociación por parte de la universidad ya hay ofrecimientos para el Sindicato de Trabajadores. Durante más de 21 años ningún rector ha tocado por lo menos la prestación del aguinaldo, sin embargo ahorita con el maestro o con el licenciado Eduardo Martínez Selmes, ya vino a tocar o a plantear por lo menos tres días de aguinaldo más a los trabajadores, dentro de ellas un 2% en prestaciones, aumentos en algunas prestaciones que tenemos, eso no quiere decir que ya quede ahí, a lo mejor hay más ofertas, no sabemos la plática como se haya desarrollado hace unos momentos. Marta García señaló que durante la tarde de este jueves integrantes del Estehuapjo y Secretaría General de Gobierno tuvieron una mesa de negociación y así evitar la huelga que podría iniciar este primero de febrero en todo el Estado. Hubo la compra de tres predios, uno en el fraccionamiento El Rosario, otro en San Juan Chilateca y otro en Simatlán de Alba, los cuales no han sido regularizados y los que ya hemos sido beneficiados con ellos no podemos tener posesión de estos predios. Es responsabilidad del gobierno del Estado, si al primer minuto del día primero de febrero se llegan a colgar las banderas rojinegras en todas las instalaciones universitarias. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.